Y pueden ayudar con palmas el ambiente así bonito. No me puse a pensar, voy a quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y alearme que sufríe con su luz me iluminó. Una estrellita me dio y esperanzas me dio de tenerte conmigo. Una estrellita me dio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró y alearme sola y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar, voy a quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y alearme que sufríe con su luz me iluminó. Una estrellita me dio y esperanzas me dio de tenerte conmigo. Una estrellita me dio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!